Vamos al aire Vamos al aire Vamos al aire Oh my gosh Vamos al aire Ya le apago Celebrando 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 Laurita Flores Está con nosotros Gracias 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 Aquí está Cunciadero Brian Mariana Se cumple tres Lecesito de vida Hoy mi amor Que crezca lleno De amor y alegría Que presiono Y también le mandamos